Bienvenidos a su programa Democracia y Vida, el Senado contigo, yo soy Tatiana Fernández y para mí es un placer, un honor estar acompañándolos a todos ustedes en este día, pero no estoy sola. Tengo mi compañero de set maravilloso, Jason, bienvenido y cuéntanos, por favor, qué sorpresas tenemos el día de hoy. Tenemos muchas sorpresas, Tati, bienvenida, para mí es un placer estar otra vez contigo aquí en Democracia y Vida, el Senado contigo. Tenemos muchas sorpresas musicales, notas, ponencias, leyes, de una manera diferente para que nuestra querida audiencia se entiere de lo que sucede realmente en el Congreso de la República. Estamos en vivo e indirecto a través de nuestras plataformas en YouTube, en Instagram y en Facebook. ¿Cómo nos pueden buscar? Nos pueden buscar como arroba senadogopco, así de fácil, Jason y televidentes. Bueno, te quiero contar que aquí en nuestro programa vamos a tener todas esas leyes y vamos a tener esos componentes de toda la historia de legislación colombiana. Tenemos invitados expertos que van a hablarnos un poco de todas estas leyes, de qué opinan, pero no solo eso, también nos van a acompañar nuestros honorables senadores. Van a estar aquí comentando sobre esas leyes, acompañándolos, acompañándonos y bueno, Jason, te quiero contar que tenemos sorpresas musicales el día de hoy. Sorpresas musicales, pero antes, 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 para que ustedes vayan enterándose un poquito de lo que vamos a hablar, esto tiene que ver con el maltrato hacia nuestras mujeres colombianas, pues según una estadística mundial, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja o expareja. Vamos a hablar de la ley 2172 que enmuta o habla sobre el acceso a esos servicios que tiene derecho aquellas mujeres que sufren de este flagelo, de esta violencia sexual de parte del gobierno nacional. Esto tiene que ver con el acceso a la vivienda digna, a vivir dignamente en un país lleno de leyes y componentes visuales que obviamente los vamos a llevar a cabo aquí en Democracia y Vida del Senado contigo. Así que esta es una ley que protege a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Si usted se siente identificada, pues es momento de que ponga mucha atención a todo nuestro programa, porque tenemos buenas noticias, les vamos a comentar sobre estas leyes y bueno, Jason, es momento de iniciar nuestro programa y les quiero contar que, como decíamos, teníamos sorpresas musicales. ¿De qué se trata, Jason? Él es Pablo Perilla, un artista que ha llegado aquí a nuestro set. Estamos recordando en vivo y en directo desde los cerros orientales aquí en la capital de la república. Él es Pablo Perilla y está aquí con nosotros. ¡Bienvenido, Pablo! ¡Bienvenido! 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 Pero no siguen... ...es elaff Marketing Mi cuerpo va creciendo sintiendo que no hay techo adentro Sigo esperando ver tu debilidad Siguiendo el camino El que me lleva sin poder regresar Y estoy yéndome al más allá ¿A dónde vas tú conmigo? Yo soy calor y mi piel tu abrigo de animal Que no te deja escapar Queriendo llegar lejos Perdiendo por completo el control Voy saboreando lo que me pueda calmar Mis manos van tejiendo Pidiendo mantener el calor Para no soltarte Y poderte alcanzar Siguiendo el camino El que me lleva sin poder regresar Y estoy yéndome al más allá ¿A dónde vas tú conmigo? Yo soy calor y mi piel tu abrigo de animal Y estoy yéndome al más allá ¿A dónde vas tú conmigo? Yo soy calor y mi piel tu abrigo de animal Bienvenido Pablo, para nosotros es un placer que estés aquí en nuestro programa Democracia y Vida del Senado contigo Esta canción es realmente sensacional La estás escuchando aquí en Tras Bambalinas ¿Cómo fue la producción de esta canción? Creo que empecé con la música Siempre me gusta empezar de pronto con la guitarra O de pronto con un beat Y ya una vez hay unos acordes puestos Se compone una letra bien inspirada Bueno Pablo, yo quiero saber quién es Pablo Perilla Cuéntanos sobre tu historia El nacimiento de Pablo Perilla Claro, bueno, pues yo soy músico de Bogotá, Colombia Desde chiquito creo que estuve súper Como con mucha opinión ¿Alguna influencia familiar de pronto? No, lo más curioso es que no Pero sí, desde chiquito me encantaban los discos Me encantaban ver portadas de CDs ¿Qué influencias musicales por ahí? Te cuento que mi primer CD fue incluso de Franco De Vita Wow De romántico a un poco de rock MTV, creo que me llenó la cabeza de rock and roll Y de muchas bandas muy buenas Me encantó empezar a tocar batería Entonces duré muchos años tocando batería Y después, bueno, la afición como de la guitarra Y de poder cantar y poco a poco ¿Qué viene para ahorita? ¿Dónde tocas? ¿En bares? ¿Gira aquí en Bogotá? Bueno, en Bogotá tenemos unas presentaciones en cervecerías Vamos a estar tocando en la cervecería Tres Cordilleras Mañana o viernes ¿Estamos invitados? Sí, claro Y bueno, y por ahí otros acústicos Que van a ser sorpresa Pero pronto se enterarán Bueno, sabemos que iniciaste en grupos musicales Pero dijiste, no, yo me lanzo como solista Queremos saber cómo es esa transición Empecé ya a conocer un poco más de cómo funciona el gremio musical Con una banda que se llamaba La Mano de París Y bueno, ellos todavía siguen Claro Y con ellos tuvimos la fortuna de tocar en un rock al parque De conocer muchos otros festivales en Bogotá Y en un momento pues como que se dio ya como para empezar el camino solista Y empezar a hacer Creo que la música nunca deja de estar, ¿no? Es muy difícil que uno no tenga esa inspiración de seguir queriendo hacer música Y bueno, pues ya eso es lo que se viene ¿Cuál es tu sueño, brother? ¿Tocar un estereo picnic, un jamming? Mi sueño es conectarme con mucha gente Mi sueño es que mi música pueda llegar a tocarle a muchas personas Y que con ellas me pueda encontrar un día y pasarla genial y rock and roll Bueno, Pablo, yo quiero que desde ya nos digas redes sociales Para seguir todo este sueño artístico que tienes Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como Pablo Perilla Music En TikTok, Twitter, en Facebook como Pablo Perilla Y en Spotify como Pablo Perilla también Bueno, maravilloso, ¿qué tal esta sorpresa? Fenomenal, en esta tarde armoniosa aquí en la capital de la República Yo tengo un dato importantísimo sobre la violencia de las mujeres colombianas Es el tema del día Pues la violencia afecta sin duda la salud y bienestar de todas nuestras mujeres colombianas Los daños incluyen incluso lesiones físicas, depresión, ansiedad, embarazos no deseados Y por supuesto enfermedades de transmisión sexual Estos datos según la ONU Bueno, Jason, Pablo y televidentes Les quiero contar que es momento de pasar a una sección muy especial Y es mirar atrás para saltar adelante Vamos a tener la historia de Betsabe Espinal Una mujer que luchó por los derechos de nosotras las mujeres Así que nos vamos con esta sección Mirar atrás para saltar adelante Ante el tocante y siempre vigente tema de la reivindicación de los derechos de la mujer Especialmente aquellos en estado de mayor vulnerabilidad o indefensión Recordamos hoy a un gran personaje A una colombiana de veras heroica De la que sin embargo poco se habla Y que quisiéramos hoy en Demostracia y Vida Traer hasta todos ustedes Con solo 36 años de vida al fallecer La antioqueña Betsabe Espinal Se dedicó a perifonear por toda su región El derecho de la mujer colombiana Frente a los hombres Trabajos en condiciones dignas Y la erradicación de abusos Por parte de capataces y superiores Sobre mujeres, trabajadoras Incluso casi niñas y adolescentes Justo en el mes de febrero de 1920 Las casi 200 trabajadoras femeninas De los telares de Bello Cerca de Medellín Se declararon en huelga indefinida Las denuncias de todas estas chicas Se basaban en los maltratos diarios Que recibían de sus superiores Como el trabajo infantil Negación al uso de calzado en el trabajo Restricción del acceso al baño Y a la hora mínima de descanso Salarios hasta de menos de la mitad De los salarios de los obreros hombres Por el mismo hecho De su condición de niñez y mujeres Y muy particularmente Condiciones constantes de acoso Y abuso sexual por parte de patronos Capataces y compañeros Incluso en los mismos espacios De talleres y telares Nuestra líder Beth Sabet Además hija de una madre cabeza de familia Sin padre conocido Y discriminado por tal condición Fue la voz y el rostro De esta poderosa huelga textil Que partió en dos La historia del movimiento obrero colombiano Ella personalmente coordinó Entrevistas en medios de prensa Recolectó fondos Para crear un comité de socorro Para sus compañeras en cese laboral Y encabezó las negociaciones Con la fuerza patronal Las peticiones fueron finalmente atendidas Y el eco de estas reivindicaciones Se hizo nacional Aunque posteriormente Y en una clara retaliación Beth Sabet Espinal Fue despedida del taller textil de Bello Su ejemplo perduró en la historia De la lucha de los trabajadores y trabajadoras Y grandes líderes como Maria Cano La tuvieron como precioso ejemplo La vida de Beth Sabet Y sus jóvenes compañeras de lucha Resultaron inspiradora Al recordar que Estado y sociedad Deben acudir con todos los recursos de ley Y la aplicación de justicia Allí donde la condición y dignidad De la mujer más vulnerable Sea puesta en riesgo O pretenda bajo abuso y prepotencia Ser ignorada o incluso rechazada Bueno allí teníamos esta maravillosa historia De esta mujer que defendió los derechos de la mujer Y por supuesto estuvo aquí con nosotros Recordando un poco de historia Jason y por supuesto nosotras como mujeres Sintiéndonos orgullosas de Beth Sabet Claro que sí pues ella hablaba Sobre la dignificación de las mujeres colombianas Pues la violencia de género extremo Se refiere a toda acción que cause daño moral Daño patrimonial, daño sexual Hacia nuestras mujeres colombianas Pues existen cinco tipos de violencias Y que está decretadas en una ley Pues la primera Las víctimas que sufren feminicidios Es la número uno La número dos Aquellas mujeres que sufren ataques con ácido Pues se registra según el Ministerio de Salud 366 agresiones con agentes químicos Víctimas entre 25 y 27 años respectivamente Vamos con la número tres Pues aquellas mujeres que han sufrido Maltrato físico y psicológico Que altera la salud de aquellas mujeres Cuarto Delitos contra la libertad e integridad física de las mujeres Y la número cinco La destrucción de los inmuebles de pareja o mutuos Cuando de repente estás con una pareja Y aquella pareja te acaba con todo Te daña la ropa Te daña, no sé, algo que te compró Y ahí es cuando se convierte en un daño patrimonial En este caso Bueno, Jason Importante información Y queremos que todos ustedes participen A través de redes sociales Aquí estamos conectadísimos con ustedes Para que nos cuenten ¿Qué les parece toda esta información Que les estamos dando el día de hoy? Y quiero contarles Que la víctima de la violencia Se acredita de acuerdo al nivel de afectación Ya sea salud física y o mental Recordemos que todo esto Debe ser estipulado en una historia clínica En una valoración hecha Por el Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses También se puede acreditar Por medio de un dictamen De un profesional del área de la salud O también hay actores Como juez de control de garantías Juez de conocimientos En las sentencias condenatorias La Fiscalía General de la Nación Y todas estas autoridades competentes Todo esto en pro de la protección Y atención a la mujer Ley 1257 de 2008 Si usted sufre una afectación De manera física Lo puede denunciar Ante todas las entidades competentes Además esta ley modifica El artículo 12 de la ley 1537 de 2012 Que dice Subsidio de vivienda Para la población vulnerable ¿Cuál? Los que estén vinculados A programas sociales Para superar la pobreza extrema También las personas Que se encuentran En el registro único de víctimas También vamos a contar Con la población vulnerable Aquellos que son afectados Por desastres naturales Calamidades Y por supuesto Las emergencias O también esas personas Que habitan En zonas de alto riesgo No mitigable Vamos a ir con esta sección Vamos a conocer Qué están opinando A esta hora Los ciudadanos Sobre estas leyes Claro que sí Nos pueden seguir En todas nuestras plataformas Estamos en YouTube En Facebook En Instagram Y obviamente estamos En vivo y en directo Aquí en Democracia y Vida Del Senado contigo Pues también Tengo un dato muy importante La violencia intrafamiliar Ha subido un 52% Y la violencia física Hacia las mujeres En un 23% Esto nos preguntaron Nuestros ciudadanos Aquí en la capital De la república Sobre si conoce Esta normatividad Esto nos contaron Primero que pienso En una persona Que ha sido acosada Continuamente En la cual Puede llegar a sufrir Daño psicológico Daño físico Por parte De un perpetuador Probablemente Alguien que está Recibiendo abuso De manera demasiado Extrema Tortura Pues que estar sufriendo Mucho De su situación No es la mejor O sea La peor La verdad Y Pues no sé Un modo de salir de ahí Lo más pronto posible No pues que está siendo Víctima de violencia física Psicológica Está siendo víctima De cualquier manera Y de cualquier persona Pues yo creo que es una persona La que ya se le está Atentando En contra de su vida Incluso Y está sufriendo Pues de esto Creo que Cuando Pues se refieren a eso Sencillamente Pues se me viene Como la idea De que Pues la persona Está pasando por Violencia física O psicológica O que de algún modo Pues siente que no Se le están vulnerando Algún tipo de derecho Como mujer Entonces O como hombre Sea el caso del género Pero sí que se está Violentando contra Algún aspecto de su vida Que sea importante Pues suena que Puede ser Normalmente Sea en ambos Para ambos lados Pero normalmente También más hacia las mujeres Y diría que esto Se produce mucho Cuando 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 las personas Como que no son No son como aceptadas Como son Por la sociedad Y entonces Llegan las personas Y le hacen Diferentes tipos de bullying Todo el tipo de cosas Tanto físicas Como psicológicas Que afectan a la persona Esto puede ser Contraproducente En muchos sentidos Y no es No es algo sano Con ellas Porque normalmente Termina en suicidios Y cosas así Me suena Evidentemente Por la palabra víctima Pues es alguien Que sufre de acoso Es alguien que Sufre pues De un proceso Que lo extenua Que viene siendo Como Viene siendo como Proceso de discriminación Eso es lo que yo entiendo Por eso Bueno Considero que es Una persona Que ha sufrido Mucho maltrato Al ser extrema Pues lo Lo primero que pienso Es maltrato físico Creo que Que lo verbal Pues es un poquito Más llevadero Pero El término Extrema Si lo relaciono Más a una persona Que ha sufrido En su cuerpo De maltrato Me suena Más que todo Cuando Es reiterativo La violencia Y quizás Los entes Encargados No prestan Atención Y se siguen Repitiendo Este tipo De acciones Contra El género Eso hace referencia A la violencia Hacia la mujer Ya en todos los sentidos Ya sea Física Emocional Psicológica Y sexual Supongo yo Pues tengo entendido Que el término De violencia Extrema Hace referencia A la discriminación Que se le hace Digamos a las personas Por una índole Por una ideología Incluso por su raza O por su Orientación sexual Que las discriminan Y las apartan Digamos de la sociedad A mi me hace referencia A cuando una persona La hieren Ya sea físico O psicológicamente Una persona en específico Digamos un hombre A una mujer Si me hago entender Entonces claro Es víctima de violencia De género Extrema Porque se está Se está Metiendo con Con el género Femenino En cierto caso O viceversa Cabe aclarar De forma extrema Ya sea que la está Juzgando simplemente Por el simple hecho De ser mujer O viceversa De ser hombre Por sus creencias Por su pensamiento Pero siempre Siempre contra Una persona general Sea hombre Sea mujer Víctima de violencia De género extrema Siento que es una persona Que definitivamente Ha sido abusada Por los hechos De la sociedad Y en sí Por el Ha sido oprimida Por el machismo Una persona Que sufrió Por muchos años Que fue Por muchos años Víctima De violencia Intrafamiliar O de cualquier tipo Bueno yo entiendo Que es más que todo Una persona Que haya sufrido Algún tipo de agresión Sea laboral Acoso En el transporte público Cosas así Más o menos Para mí Hace referencia A las personas No solo que son Víctimas físicas De violencia física Más que todas las mujeres Sino que las víctimas De violencia de género Son también Hombres Los hombres también Sufren de violencia De género Las mujeres también Y también las personas Que son Tienen como otra Atracción sexual Como son homosexuales Y todos somos diferentes Para mí Eso es Para mí Eso hace Ese término A una persona Que sí Ha sufrido Constantemente Afectación física Psicológica Y sexual Por mucho tiempo No, no lo sabía No, no lo sabía No sabía No, no sabía No, no lo sabía No sabía No, no lo sabía No, no lo conozco Quisiera conocerlo Por cuestiones de De Poder ayudar a los demás Entonces Aparte Soy representante estudiantil Y me gustaría Obtener más información Sobre eso No, no sabía Que existía Una ley Y pues bueno Conocerla Aprender más Porque yo creo Que siempre podemos Ayudar Teniendo la información Pues podemos ayudar O informar A las personas Que necesiten Hacer uso De esta ley No, no la conozco Me interesaría Saber de ella Puesto que a diario Vemos violencia Extrema Y pues es Mucho más Interesante Poder divulgarla Poder aconsejar A alguien Para que pueda Acceder a esta ley No Pero si sería Lo ideal De que O sea Haya como más Sensibilización En ese tema Para que se conozca Más Sobre Ese tipo de subsidios No conozco Cuál es la ley Pero si sé Que el gobierno Con el apoyo De Con los apoyos Y los subsidios De vivienda También Los acoge A las víctimas Tanto de conflicto Armado O incluso A la comunidad LGBTI No, la verdad No la conozco Pero me gustaría Saber de que trata No la conozco No la había Escuchado antes La verdad Pues si existe No No la reconozco No No se ha popularizado Tanto O digamos Que no he visto Tanta publicidad De eso Como para conocer Acerca del tema De quienes No busquen De eso No No la conozco Para nada Pero pues sería Importante Pues saber Un poco más De eso No Porque pues Que la ley Nos acobije O acobije A las personas Que han sufrido Este tipo De violencia Pues es bueno Es bueno saberlo No No la conozco Pero si me gustaría Saber de que se trata No la conozco Pero si me gustaría Conocerla Más a fondo Bueno ya tuvimos El contexto De historia Supimos Sobre una mujer Que luchó Para los derechos De nosotras Así que nos sentimos Orgullosas De ella También tuvimos La opinión De nuestros ciudadanos Porque estuvimos Repasando El contexto De la ley Que estamos tratando El día de hoy Y les quiero contar Que nos vamos a ir Con la sección De los que más saben Nos va a estar Acompañando La doctora Gloria Lozano Restrepo Ella es psicóloga Y terapeuta Pero antes Queremos amenizar Este momento Tan especial Este programa Con Pablo Nuestro invitado Artista Del día de hoy Así que Pablo Regálanos Buena música Y buen ambiente Y por supuesto Buena energía En nuestro programa Adelante En el mismo planeta En el mismo lugar Estábamos cerca Sin cerca estar Sin saber Sin saber Lo que duele Tu ausencia Sin entender Que ya no estás Me quedé Sin mi alma gemela Y esta vez No hay manera De mirar atrás No hay manera De mirar atrás Y ahora es tiempo De volver a comenzar No hay manera De mirar atrás Y en planetas Diferentes Vamos a estar No hay manera De mirar atrás Y ahora es tiempo De volver a comenzar No hay manera De mirar atrás Estando tan cerca Pudiste olvidar Y en otro planeta Poder acabar Sin saber Lo que duele Tu ausencia Sin entender Que ya no No estás Me quedé Sin mi alma gemela Y esta vez No hay manera De mirar atrás No hay manera De mirar atrás Y ahora es tiempo De volver a comenzar No hay manera De mirar atrás Y en planetas Diferentes Vamos a estar No hay manera De mirar atrás Y ahora es tiempo Y ahora es tiempo De volver a comenzar No hay manera De mirar atrás No hay manera No hay manera Y ahora es tiempo De volver a comenzar No hay manera De mirar atrás Y en planetas Diferentes Vamos a estar No hay manera De mirar atrás Y ahora es tiempo De volver a comenzar No hay manera De mirar atrás Democracia y vida El Senado contigo Está planteado Como esa ventana De generosidad Y de iluminación Que la mesa directiva Del Honorable Senado De Colombia Lanza sobre los jóvenes De Colombia Lanza sobre la gran Familia colombiana Y nos permite Entrar de una manera Alegre Desacomedida Si se quiere Informal Sobre las grandes leyes Que están transformando Nuestra sociedad Para temas de género Para temas que impactan Digamos la vida De la sociedad colombiana Y para temas De reflexión profunda Sobre el rol Del Estado Y sus tres poderes En la manera De resarcir Las enormes Injusticiadas Psicóloga colombiana Gloria Elena Lozano Restrepo Quien tiene el gusto De recibirnos En el día de hoy Doctora Lozano Restrepo Es un placer Para este programa Y para el Senado De Colombia Para su sistema De comunicaciones Al pueblo colombiano Poder ser recibidos Por usted Y agradecerle mucho Su presencia Gracias doctor Osorio De verdad Que para mí Es una oportunidad Maravillosa Agradezco mucho Al honorable Senado Esta oportunidad Para expresar Toda mi experiencia El conocimiento Poco conocimiento Que tengo De estas situaciones Que de verdad Enaltecen A nuestro Senado Porque no podemos Desconocer Todo lo que hace Por el pueblo colombiano Muchas gracias Hablar de lo que era La escasa O la nula Participación femenina A nivel directivo Y que a usted Como joven profesional Le llamaba mucho La atención Ese rasero También discriminatorio Entre la presencia Del hombre Y la presencia De la mujer Especialmente En puestos directivos El empoderamiento De la mujer A lo largo De estos 35 años De recorrido suyo Profesional Ha ido en incremento En el entorno Laboral colombiano Y si de alguna manera Piensa usted Que la mujer Al hacerse más visible En el mundo Del trabajo En el mundo De la política En el mundo De la productividad También ha atraído Sobre ella Más problemas Más dificultades ¿Cómo enlaza usted Este tema De la evolución Del empoderamiento Femenino Y al mismo tiempo Del incremento De la problemática Por ejemplo La violencia de género Existen muchos Factores Que inciden En el silencio De la mujer Para comentar Su caso personal Sin embargo Cuando Hay apertura De parte De una amiga De parte De una vecina De parte De una persona Con la cual Esta niña Se relaciona O esta mujer Pues hay que Tener escucha Como dice el doctor Nelson Para darle La posibilidad De una ayuda De aproximarla A quien Sea profesional En la materia En las organizaciones Del estado En las escuelas Del estado Existe la posibilidad De que haya Un psicólogo O que haya Una trabajadora Social Alguna persona Debe existir A la cual Una mujer Que se encuentre En riesgo De ser Violentada Acceda No duden Las jóvenes De acceder A quien sea Posible En la alcaldía Próxima A su Vecindad Inclusive Con las mismas Trabajadoras De la escuela Las trabajadoras Sociales Ellas Las pueden Aproximar A los Profesionales Que les puedan Dar la mano Y los puedan Ayudar Para que No se queden Calladas Para que Accedan Porque cuando Uno busca La solución Del problema En algún Lugar Lo ha De encontrar Es muy Importante Que Relacionándonos Con esta Ley De la doctora Abel Pues Se pueda Tener La oportunidad De acceder A quien Nosotros Busquemos A quien Las mujeres Que están Con violencia Por su Pareja Por su Esposo Por su Novio Tengan Esa Interés De buscar Ayuda Cuando uno Busca ayuda La encuentra Es muy Importante Y es Definitivo Que uno No se quede Callado Sino que Acceda A las Fuentes De Información Para buscar Y encontrar Esa Solución Al problema ¿Cómo ha vivido Este tema De la Escucha Y de qué Manera Muchas veces La mujer Adolece De esos Canales Confiables Además Donde pueda Desahogar Y poner En relevancia A la sociedad Su situación De riesgo Durante Tanto Tiempo Hubo Situaciones Traumáticas Dramáticas Extremas En la que La mujer Llegaba El lunes Con los ojos Negros Golpeada Maltratada Los brazos Vueltos Nada A contarnos Que el hombre La había maltratado Y le había pegado O la había Golpeado De forma Extrema Y entonces Todos los lunes Se repetía eso Hasta que llegó El momento En que dijimos No pues camine Para la fiscalía Porque de todas Maneras La situación No puede Quedar Así Igual Casos En que La mujer Era golpeada Por el hombre Y tenían Que sacarla Los compañeros En el carro En el suelo Del carro Para que el hombre No la Cogiera A golpes A la salida De la oficina Inclusive Los mismos Compañeros Cuando de pronto Salían a pie Entonces Se resultaban Golpeados Con los ojos Negros Y había que Llamar a la policía Para que cogiera Al compañero Ocasiones En las que Había chantaje Porque Un caso Extremo En que La señora Tenía como Compañero A una persona Que cuando ella Peleaba con su esposo Él le dijo En alguna ocasión Camile La invito a tomar algo Y sucedió Algo Que no debió Haber sucedido Y el hombre Empezó a chantajearla Que Una Exacto A sacarle El dinero Diciéndole Vulgaridades Atropellándola En el sitio De trabajo Y Ella No sabía Ya qué hacer Porque el hombre La amedrantaba Y ella le tenía Que entregar Toda su plata Yo Le presté Mi grabadora Para que Ella En su delantal Pusiera Y grabara Lo que el hombre Le decía Las vulgaridades Y el atropello Que recibía Todos los días Para con un abogado Tener eso como prueba Y que ella Pudiera presentar Ante las autoridades Una denuncia Hubo que enviarla A una ciudad Fuera de Bogotá Muy lejos Para que el hombre No la siguiera Maltratando Al hombre Pues tuvo su Se le llevó A la justicia Pero eran Casos Espantosos Que uno Quedaba Aterrorizado De ver Como el maltrato Hacia la mujer La violencia Extrema Y sin embargo Pues para nosotros También era difícil Buscar la solución Al problema Pero La interiorización De la satisfacción Del deber cumplido Es algo Que siempre Nos debe acompañar Para poder llegar A feliz término Esos casos Tan extremos Y ayudar a la mujer En lo que Al alcance De uno Este La violencia De género Extrema Que plantea La ley Y que es Como Por decirlo De alguna manera La vía De acceso A que la mujer Que la padece Pueda Acceder a protección Y de alguna manera También A Lo que se refiere A los beneficios De la ley Que es fundamentalmente El subsidio De vivienda Que le permita De alguna manera Reorientar su vida En condiciones De dignidad Nos habla De esa violencia Que debe involucrar Daño físico Psicológico Sexual Patrimonial Incluso Sobre los bienes De la propia mujer De unas características Excesivas Graves E irreparables Es decir Que Y que esté ligado Obviamente A la condición De fémina De mujer ¿No? Usted En su propia Trayectoria De apoyo Social Y terapéutico A las mujeres En cuyas organizaciones Digamos Trabajó Se encontró Abocada A veces En situaciones Específicas De pasar Prácticamente De su despacho A la Fiscalía General De la Nación O a pedir ayuda Digamos De orden Ya de Fuerzas Del orden Público O de policía Es decir Tuvo En su experiencia Tan dilatada Como psicóloga Alrededor de situaciones De mujeres En riesgo Experiencias De tenerlas Que orientar A la denuncia A la fiscalía O incluso llamar En ayuda A la misma policía A ver Yo creo Que cuando nosotros Buscamos la solución Al problema La encontramos El Estado Tiene muchas Formas De ayudar A las personas Lo que pasa Es que A veces Nosotros No las buscamos Una de las principales O cuando se inicia La mujer En su academia Pues Toda escuela Todo colegio Tiene una psicóloga Entonces Listo Se va para allá Se escucha Uno Trata De solucionar El problema Pero igual Sobre la base De esas experiencias Tan Especindantes Que usted nos narra Producto de su vida Profesional Si nos vamos Un poco antes Es decir A la prevención Las hojas de ruta Generalmente se diseñan Cuando ya el daño Está causado De cómo acompañarla De cómo restablecerle Sus derechos De cómo reubicarla Por ejemplo En otra ciudad Lejos del alcance Del agresor Pero si hubiera Que diseñar Que de hecho Se diseñan Las secretarías De la mujer Etcétera Medidas preventivas Contra la violencia De género Desde su experiencia Práctica Y teórica Y teórica Y como estudiosa Doctora Lozano ¿Qué cree usted Y a las jóvenes De hoy Usted ya dijo Algo muy importante Denuncien A la primera oportunidad Ábranse Cuéntenlo ¿Qué cree usted Que el Estado Debería Tener presente A la hora De diseñar Digamos Decálogos De medidas preventivas Antes de que sucedan Las cosas Yo creo que Cuando uno Está formándose Debe tener La suficiencia Para Negar El maltrato Que le haga Otra persona Llámese la amiga Llámese el amigo El que sea Eso es fundamental El No dar acceso Para que nadie La irrespete En primera instancia Cuando pasa eso La persona Va sintiendo La seguridad De ser Respetada De ser Valorada Porque es que Todas debemos Hacernos Valorar Por Pobres Por ricas Por Tener Conocimiento Porque igual Vemos Que Las mujeres A veces Se dejan agredir Sean De la más Alto nivel O del más Bajo nivel Entonces Toda mujer Debe Cuidarse De no ser Irrespetada Empoderarse Y Hasta ahí Permitir Que Ninguna persona La agreda Como lo dijimos Anteriormente También Es muy importante La mujer Capacitarse En lo que sea Así sea Cociendo O haciendo Empanadas Pero tener La seguridad Y la convicción Que lo que hace Lo hace bien Y mejorar Cada día Para con ello Facilitar Su Sustento Yo creo Que cuando Todos tenemos La posibilidad De soportar Nuestras necesidades Por sí mismos Sin depender De nadie Vamos a tener La autonomía Para decidir Lo que queremos Y no queremos hacer Eso es fundamental ¿No? Porque cuando una persona Se atiene A que el otro La mantenga ¿Sí? Pues entonces Él Se va a sentir Con derecho A hacer con ella Lo que quiere Y así no debe ser Esa capacitación Que nos permite Tener el apoyo Económico Para cada uno Pues ayuda mucho A uno Tomar sus Determinaciones Tomar sus decisiones Y hacer lo que considere Pertinente Igual Cuando Tiene dificultades Psicoemocionales Para Tomar decisiones Y hacerse respetar Debe acudir Al profesional O a la persona Que tengamos acceso Dentro de nuestras Posibilidades Que igual En todas las alcaldías En todos los municipios En todas partes Va a haber una persona Que le va a ayudar A uno Y si no Lo va a remitir A alguien Que tenga La experiencia Y el conocimiento Para ayudarlo El empoderamiento Como hemos venido Hablando Es muy importante Para que cada Mujer Cada ser humano Haga respetar Sus derechos Y no facilite La agresión Que en un momento Dado Pueda tener Por parte De su familia Por parte De la sociedad Por parte De la comunidad Es fundamental La seguridad Que tengamos nosotros Con relación Al comportamiento En la vida social Doctora Lozano Antes de entrar Al meollo Digamos De la gran medida Paliativa O de compensación Que esta ley Establece Cuál es El acceso Prioritario De la mujer Cuyo estado De violencia Extrema Ha sido Certificado Y que le da Acceso A los programas De vivienda Prioritaria Del estado Quería preguntarle Precisamente Cuál cree usted Que serían Las medidas Preventivas Para antes De atender El daño Psicosocial Que origina A la violencia De género Y que usted De una manera Tan gráfica Nos describió Deberían implementarse Para que precisamente Las nuevas generaciones Muchas de las cuales Están escuchando hoy Democracia Y vida El senado Contigo Pudieran tener en cuenta Para evitar Llegar a esta situación El límite La doctora Blel Acceda Con todos los apoyos Que le dan Estos Magistrados Para que ella Tenga la oportunidad De llegar A ocupar Esos cargos Y de tener La posibilidad De ascender Día a día Y eso es lo que Estamos haciendo Yo creo que La vivienda Para una mujer Por ejemplo Madre de familia Es lo máximo Porque Yo conocí casos En que Habían mujeres De cuatro hijos Solas Sacándolos adelante Entonces una de ellas Trabajábamos Hasta las cinco De la tarde Y luego Ella se iba A dictar Clase En un colegio Del estado Hasta las diez De la noche Para llegar A hacer comida Para llegar A ver las tareas De sus hijos Que más adelante Fueron Excelentes Personas Yo llegué A conocerlos Y el día Ella hacía todo esto Para poder Tener su casa Era una Una situación Bastante Dura Pero con tal De tener su casa Ella Era pues feliz Ahorrando Para poderla tener En este caso Cuando la mujer Es agredida Y el estado Le ayuda De manera Prioritaria Para proporcionarle Una vivienda Digna Teniendo en cuenta Esa violencia De género Extrema A la que ha sido Sometida Pues imagínense Cuánta felicidad Sentirá Cuando llega A su casa Cuando se siente Segura Cuando lejos De andar Viviendo En un lote O en Una Vivienda Extrema De pobreza Pues encuentra Una casa Que le ha ayudado El estado Para tenerla Yo creo Que esa seguridad Y ese empoderamiento Que tiene Que alcanza Con esta ayuda Mediante esta ley Que me parece Una ley Súper importante Para las mujeres En esta condición Pues será Una felicidad Indescriptible Y es una forma Maravillosa De que el gobierno Le ayude A estas mujeres Tan desamparadas Y tan violentadas Y tan agredidas Y que psicoemocionalmente Están acabadas Entonces Es una oportunidad De darles seguridad De empoderarlas De que en esa misma casa Puedan hacer Sus proyectos productivos Que en este momento Pues son la solución A los problemas He visto en televisión Casos de mujeres Que así sea Tejiendo Un gorro Aprenden A disfrutar De la vida Con todas las Condiciones Y más Haciéndolo Y pudiéndolo Hacer en su casa Esta ley De verdad Que felicito A la honorable Magistrada Senadora Por esta iniciativa Y es una oportunidad De verdad Les reitero Y les repito Maravillosa De empoderar A las mujeres De ayudarlas Y de contribuir A la solución De sus problemas La incidencia Con la exposición De motivos Y con todo El acervo Investigativo Que rodeó La expedición De esta nueva norma Es absoluta Y dice muy bien De su gran calidad Como profesional De su estupenda Capacidad de análisis De la problemática Contemporánea De la mujer colombiana Pero sobre todo De su excelsa Condición humana Gracias doctor Osorio De verdad Que para mí Es una oportunidad Maravillosa Agradezco mucho Al honorable Senado Esta oportunidad Para expresar Toda mi Experiencia El conocimiento Poco conocimiento Que tengo De estas situaciones Que de verdad Enaltecen A nuestro Senado Porque no podemos Desconocer Todo lo que hace Por el pueblo colombiano Muchas gracias Amigos de Democracia Y Vida El Senado Contigo Creo que La posibilidad Que tuvimos hoy De escuchar A nuestra invitada Nos sumergió En tres niveles El nivel De la ciudadana El nivel De la mujer colombiana Pero también Y sobre todo El nivel De la gran profesional Creo que El compromiso Desde el ámbito De la psicología De la terapéutica De la escucha De la disciplina De convivencia organizacional Que domina La doctora Gloria Helena Lozano Restrepo Nos ha dado Herramientas fundamentales Para comprender El gran alcance De la ley 2172 Que la honorable Senadora Nadia Abel Ha llevado Hasta nosotros Quisiera agradecer A la mesa Directiva De la honorable Senado Al honorable Presidente Juan Diego Gómez La oportunidad De que precisamente Sea democracia Y vida El Senado Contigo El vehículo Que lleve Hasta ustedes Invitados De la categoría Que hemos tenido Hoy Y que realmente Para usar la palabra Que se ha trajinado En este programa Nos empodera Sobre el sentido De las leyes Y sobre la inmensa Voluntad De apoyo Y de ayuda A Colombia Y a sus clases Más vulnerables Por parte De nuestros Legisladores De verdad Que un honor Un placer Haber contado Con la psicóloga Gloria Elena Lozano Restrepo Y nos colocamos Siempre A la orden De todos ustedes Muchas gracias Esta era la entrevista De nuestra experta La doctora Gloria Lozano Restrepo Que habla Directamente Sobre este tema De interés Para todos Nuestros ciudadanos Vamos con la sección Que nos gusta A nosotros Y por supuesto Claro que sí A todos nuestros ciudadanos Esto es ¿Sabías qué? La sección Donde usted aprende Algo nuevo Bueno yo tengo el primero Jason ¿Sabías que El divorcio Del matrimonio civil Y el cese De los efectos civiles Del matrimonio religioso Fue reconocido Para nosotras Las mujeres Hasta el año De 1975 ¿Lo sabías? No tenía ni idea Mira ¿Sabías que El 65% De las mujeres Colombianas Durante el conflicto Armado Han sufrido Violencia física Y desplazamiento Forzado? Wow No lo sabía Qué bueno saberlo Importante Dato Adicional Te quiero contar A salario Igual Pues trabajo Igual Es un constante Trabajo Que tenemos Por equidad De género Por paridad De oportunidades Para nosotras En las mujeres Y te quiero contar Que es una lucha Constante No solo De nuestro país Se está viendo También En economías Desarrolladas Así que Estamos trabajando A salario Igual Trabajo Igual Qué buen dicho Mira Tengo otro temita Y otro dato Importante Sabías que La totalidad De las jefes De estado De los países Nórticos Los países Del norte De Europa Ya sea Islandia Finlandia Suecia Noruega Y Dinamarca Son mujeres Wow Maravilloso Maravilloso Pues ahí está La dignificación De las mujeres A nivel mundial Muchas gracias Mi hermano Por estar con nosotros Mándale el mensaje A todos esos jóvenes Que quieren aprender A tocar guitarra Que quieren componer Que quieren cantar ¿Cuál es ese mensaje Para toda nuestra audiencia? Mucha disciplina Muchas ganas Y mucho amor Amor por la música Sin duda Pablo Por supuesto Recuérdanos Redes sociales Para seguir al tanto De todos tus procesos musicales Nos pueden seguir A través de Instagram Twitter Y TikTok Como Pablo Perilla Music Y en YouTube Y la música en Spotify Como Pablo Perilla Bueno Recuérdanos Tu primer sencillo Porque vamos a dejarlos A todos ustedes Con ese primer sencillo ¿Qué se titula? El primer intento El primer intento Aquí en Democracia y Vida Del Senado Contigo Devolver a mi raíz Quiero devolver los minutos hasta cero Para revivir Para revivir El primer intento El primer intento De tenerte junto a mí Bueno Esta ley surge precisamente Esas cifras tan alarmantes Que tuvimos en pandemia Cuando muchas mujeres Precisamente por el aislamiento Se encontraban ellas En una casa Con su propio agresor Esa ley fue Ese momento Fue un impulso muy grande Para sacar adelante Esta iniciativa Con el fin De darle una solución Definitiva A todas esas mujeres Que estaban siendo Agredidas Por esa persona Que era su persona De confianza Que era su esposo Su marido Su compañero Esta es una ley Para ellas Para las mujeres Víctimas de violencia De género extrema Para que tengan Un proyecto de vida Propio Una casa propia Donde ellas Se puedan sentir seguras Y también Sus hijos Bueno Sobre todo es El Ministerio de Vivienda Esta ley Hace una modificación A la ley actual De vivienda Con el fin De que todas Esas mujeres Que han sido Víctimas de violencia De género extrema Puedan acceder De manera prioritaria A los subsidios De vivienda Que ofrece El Gobierno Nacional Sobre todo Esta es una ley Que le da responsabilidad Al Ministerio de Vivienda Con el fin De que podamos Cumplirle a las mujeres Sobre todo A estas mujeres Que están pasando Por tantas dificultades Bueno Primero La ley define Qué es la violencia De género extrema Y en esto Se incluye también Por ejemplo Aquellas mujeres Que son agredidas Con ácidos Las mujeres Que son violentadas De forma psicológica Violentadas De manera Patrimonial También Y segundo Es importante Que las mujeres Sepan que Para poder acceder A estos subsidios Deberán tener El dictamen De medicina legal Donde se reconozca Pues su calidad De víctima Y obviamente A la agresión A la que ellas Fueron sometidas El Ministerio de Vivienda Por lo tanto Reglamentará esta ley Y definirá Cuáles van a ser Las pautas Para que las mujeres Puedan acceder A estos beneficios Bueno Esto es una invitación A todas las mujeres A que levantemos A la voz A que dejemos El miedo atrás Aquí está en juego Su vida Está en juego Su familia Está en juego Sus hijos Desde el Congreso Las estamos escuchando Y esta es una herramienta Poderosa para ustedes Para sus hijos Para sus familias Esta ley Le da Una solución Definitiva Al problema Que teníamos Anteriormente Donde no se podía Garantizar Ese espacio seguro Para las mujeres Aquí van a tener Ese espacio Ese espacio seguro Donde sus hijos Podrán crecer tranquilos Donde ustedes Van a poder ejercer Un proyecto de vida No tengan miedo Porque no están solas Bueno Allí teníamos A la doctora Nadia Vlel Maravillosa intervención Jason Claro que sí Ya saben Que nos pueden buscar A través de nuestras redes sociales En YouTube En Instagram Y por supuesto En Facebook Ahí está toda nuestra Plataforma digital Para que se entere De nuestros contenidos Bueno Jason Llegó un momento Inesperado Porque a mí no me gusta Despedirme Yo creo que a ti tampoco Porque este es un programa Maravilloso La paz es genial Contigo No a mí De verdad que para mí Es un placer Un honor Además que aprendemos Bastante Estas leyes Que nos benefician A nosotros Como ciudadanos Pues es importante Saberlas Compartirlas Con nuestra familia Con nuestros amigos Claro para que los ciudadanos Estén bien enterados Y por supuesto De una manera fácil Ágil de entender Bueno Jason La invitación A todos ustedes A que nos sigan A través de redes sociales Recuerden que nos consiguen Como arroba Senado Así de fácil Así de fácil Así de sencillo Para que estén conectados Y obviamente Escribiéndole ahí En nuestra bandejita De comentarios Y suscríbase No pierdan el tiempo Suscríbase ahí Esto fue Democracia y Vida El Senado contigo Hasta pronto Chao Chao